¡Hola Androides! Bienvenidos a Técnica Android. El día de hoy les traigo aquí una aplicación llamada Samsung Max. Bueno, ¿qué hace esta aplicación? Muy simple, ahorrar datos móviles en nuestro dispositivo Android. Aquí vemos, Samsung Max, quiero aclarar, no es una aplicación que solo funciona en dispositivos Samsung. Se llama así porque es creada por Samsung, luego vamos a dar en permitir o aceptar. En mi caso yo no puedo darle en aceptar porque estoy grabando, así que yo le da en cancelar. Como pueden ver no puedes conectar a la VPN por la misma razón que como estoy grabando. Aceptar, damos en iniciar y listo, aquí pues nos aparece lo mismo de nuevo, ahorrar datos Wi-Fi, en el caso de tener los datos Wi-Fi activos. Como pueden ver si le damos clic o lo seleccionamos, pues nos aparece permitir conexión de nuevo. Aceptar, pero no puedo a menos que pause la grabación. Bueno, ¿qué más nos ofrece esta aplicación? No ofrece o nos muestra los datos móviles que hemos gastado. Y además, si tu dispositivo es Samsung y es compatible con el ultrahorro de datos, pues lo puedes utilizar. En mi caso, el mío es un Galaxy J2 Prime, el cual al modificarlo perdí los datos, el ultrahorro de datos y solo tengo los datos móviles, así que no puedo activar esa opción. Tenemos aquí, en el segundo apartado, en el de abajo, tenemos el apartado del justo Wi-Fi. Lo podemos activar, pero como yo digo, yo no puedo. Aquí dice informe de ahorro, podemos dar en analizar y irá explorando o creando informe. Esto lo hemos visto anteriormente en una aplicación llamada Opera Max, que también es la misma, pero esta es una actualización. Si ustedes la buscan en la Google Play, aparecerá de la misma manera, pero para Android 8.0 o 7.0. En mi caso, yo tengo Android 6.0 y se las dejaré para que la descarguen. Esta aplicación la van a encontrar en Android 4.4 en adelante, pero yo sé modificar un poco las aplicaciones y he hecho que esta versión sea compatible con Android 4.2.2 en adelante. Así que van a tener unos cuantos problemas de Android 4.2.2 en estos apartados en los que estoy entrando ahora mismo, tendrán problemas, ya que es una adaptación la que he hecho. Bueno, aquí como pueden ver, el modo Premium. El modo Premium dice actualizar. Lo seleccionamos. Para activar esta característica, solo activamos esta opción, la primera opción. Que es que nos pone un bloqueo de pantalla con anuncios. Pero, de ahí, solo ustedes saben si utilizarán el modo Premium. ¿Eh? ¿Qué más tenemos por aquí? Disfruta la administración de aplicaciones. A ver, aquí podemos bloquear o desbloquear las aplicaciones que queremos que consuman tanto nuestros datos en primer plano como en segundo plano. Aquí tenemos datos en segundo plano. Aquí el ultrahorro de datos en caso de ser compatibles, como he dicho. Y otra cosa que quiero recalcar es que la aplicación no solo funciona en dispositivos Samsung, sino que en todos los dispositivos que sean compatibles con la versión de Android. Y lo vuelvo a repetir. La única versión de Android 4.2.2 es creada por mí y tiene errores. Porque es una adaptación. Esta que estamos viendo actualmente no tiene errores, no tiene ningún problema porque es la aplicación original de Android 4.4 en adelante. Bueno, ahora iremos al siguiente apartado llamado protección y privacidad. Protección de privacidad. ¿Qué es esto? Pues es como una especie de modo incógnito al cual al activarlo y al entrar a una página web. La página web no tendrá acceso a nuestro dato de qué dispositivos somos o cosas así. Ahora vamos a ver algo que he visto en el vídeo. Dice Facebook Ultra. Bueno, ¿qué es esto? Facebook Ultra. Es una como... Es como una especie de aplicación. Nosotros le damos clic en ella y preparará la VPN. En mi caso, como ya, todavía no le puedo dar sin aceptar. Así que iremos hacia atrás. ¿Qué es lo que hace esto? Nos crea como... Aquí como un acceso directo a Facebook. Pero para ahorrar datos móviles. O sea, Facebook del navegador. Modificado por Opera Max. Para ahorrar datos. Aquí dice conectar a la nube. Pues esto ya es lo mismo de ahorro de datos. Aquí, mantener un bajo... Todo bajo control. La opción es Premium. Dice acceder a las funciones Premium. A cambio de ver anuncios en la pantalla de carga. Aquí tenemos también lo que es el ahorro móvil. Lo seleccionamos. Podemos ver... ¿Cómo lo queremos? Si queremos que las imágenes... Eh... Hay un bajo consumo. Eh... Para que me entiendan mucho mejor. Si lo ponemos alto. Va a comprimir los datos móviles. Para que no gaste... Mucha... Muchos datos. En imágenes. En medio. Pues... Una compresión media. Y en baja. La compresión baja. Lo mismo por video y música. Y en ahorro de Wi-Fi. Es totalmente lo mismo. Así que... No... No hay por qué explicarlo. Aquí, alerta de datos en segundo plano. Esto nos da... Nos mostrará una notificación. En la cual nos dirá si hay una aplicación que está consumiendo el segundo plano. O que ustedes accidentalmente desbloquearon. Bueno chicos, esto sería todo. De Opera Max. Espero les haya gustado. Regalen un like. Comenta y suscríbe. Nos vemos. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video.